Por segundo día consecutivo, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata de Juchitán de Zaragoza permanecen en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, esperando la respuesta de las autoridades, a quienes exigen les otorgue la clave para la institución. El representante de los inconformes, Ángel Jiménez Valdivieso, advirtió que la toma de las oficinas persistirá hasta que las autoridades correspondientes atiendan las peticiones del contingente representativo, integrado por al menos 50 padres de familia y docentes quienes permanecen adentro del inmueble del IEPO. Jiménez Valdivieso indicó que adicional a la toma del IEPO se planean bloqueos en la carretera panamericana como medida de presión, puesto que hasta el momento ya más de 24 horas de la toma del inmueble no han tenido respuesta alguna. Con imágenes e información de Cristian Jiménez, Sintesis Televisión.